¿Qué es la situación de los fiscales? Gracias a ustedes por el llamado y por ocuparse del tema. Gracias. No, por favor, un gusto saludarla. Bueno, en principio, ¿cómo viste el comunicado de la asociación de fiscales? ¿Lo vimos? Nosotros muy duro. Sí, muy duro, pero justo. Justo porque el tema realmente es muy preocupante. Que se denuncien las fiscales, que denuncian el crimen organizado, es un hecho institucionalmente y políticamente muy preocupante, sobre todo cuando era un hecho que se veía venir, porque después de la destitución, la persecución que se hizo contra quien propiciaba las investigaciones, que era el ex ministro de Seguridad, Marcelo Zahim, nosotros dijimos que esto era un proceso disciplinario y que estaba dirigido a los fiscales y a los jueces también como mensaje. Entonces, creo que el propio Zahim también lo dijo, después de mí vienen los fiscales. Sí, sí, lo dijo claramente. Ahora van por los fiscales. Ahora van por los fiscales, claramente. Y esto es lo que estamos viviendo, por eso esto trasciende al proceso del senador. Es un tema institucional que debe preocupar a toda la legislatura y a todo el poder político. Por eso me parece muy bien que los fiscales se pronuncien, porque es en defensa también de la institución. No existe investigación del poder judicial si no tenemos un ministerio público fiscal que sea independiente y autónomo, que no sea un ministerio fiscal al cual el poder legislativo le pone un pie en la cabeza a través del sistema disciplinario. Ahora, la legislatura tiene reacciones espasmódicas y muy leves cada vez que pasa algo. Para algunos temas no. No, para algunos temas, inclusive algunas comisiones, nosotros siempre hablamos de la comisión de acuerdos, de cómo para algunas cosas se reúnen y dictaminan rápidamente y para otras parece que no consiguen el cuórum. Ahora, más allá de eso, ante toda la situación de un senador investigado, con la cantidad de pruebas que se han conocido y que expresan los fiscales Tener, con el comunicado de los propios fiscales, casi nadie habla. Bueno, usted es una de las legisladoras que habla, algunos otros legisladores, pero parece no haber reacción de la legislatura en su conjunto, ni hablar de la Cámara de Senadores. Sí, puede ser, pero creo que no, creo que hay unos cuantos diputados. Creo que esto preocupa a todo el mundo, hable o no hable, creo que a nadie le pasa inadvertido que esto es un proceso de crisis que no puede seguir así. Lo que pasa es que hay una práctica de funcionamiento secreta, oculta, que ahora a raíz de estos hechos ha salido a la luz. La comisión de acuerdos no puede seguir funcionando de esta forma, la legislatura no puede tener facultades absolutas o la disciplina de los fiscales. Esto se inició en el 2017, todos sabemos, con otra investigación que tenía que ver con los subsidios de los senadores. Bueno, esta forma de violar la división de poderes, de destruir el sistema republicano, tanto que se habla de la república. Bueno, en Santa Fe no tenemos república, porque hay un poder que tiene bajo sus pies a los fiscales, al Poder Judicial. Entonces, bueno, esto no puede ser y creo que tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial se ha expresado en la asociación de... No íbamos a tener mucha suerte en el movimiento. No se presenten porque se lo va a investigar. Bueno, tiene derecho a defenderse el senador, por supuesto que lo tiene, pero tiene que defenderse donde corresponde. Y si quiere cuestionar el procedimiento, tiene que presentarse en la justicia donde hay jueces que lo van a escuchar, no solamente los fiscales que van a exponer las posibles pruebas que tengan contra él, sino donde va a haber jueces que van a controlar ese procedimiento. Así funcionan las instituciones. No funciona una institución atropellando a otra. Diputada, ¿cómo le va? Sergio Ferreira es mi nombre, buenas tardes. Recién mencionó que no puede seguir funcionando así la comisión de acuerdos y que, bueno, recién hacía alusión a que sería lo ideal que se presente el senador. Supongo que fue eso. Se perdió un poco la comunicación, creo que es lo que dijo. ¿Cómo debe funcionar entonces la comisión de acuerdos? Si no, ¿puede seguir funcionando de esta forma? La comisión de acuerdos debe funcionar de una forma más transparente. Las sesiones deben ser públicas. Debe poder asistir al público. Deben transmitirse públicamente. Debe conocerse. Es una comisión que tiene una función fundamental. No solamente tiene el sistema disciplinario. Tiene la misión de aprobar, de discutir y de instaminar sobre el nombramiento de jueces, fiscales, defensores. La sociedad tiene que saber a quién se le está dando acuerdo. Tiene que saber qué es lo que está haciendo el poder político. Y los legisladores también tenemos que saber lo que vamos a votar. No puede ser que se discuta en sesiones donde nadie sabe, digamos, nadie conoce toda la historia de cada uno de los pliegos que llegan para votarse y la comisión de acuerdo resuelve dictaminar favorablemente o en contra o no dar recoro. Y los legisladores tenemos que actuar como levanta manos. No, no, yo no vine acá para levantar manos como un soldado. Yo quiero levantar manos de cuestiones que conozco y apruebo. Le consulta a mi compañero Héctor Galeano. Sí, ¿cómo le va, Matilde? Salvo que mis compañeros quieran seguir... ¿Qué tal? Salvo que mis compañeros Juan y Sergio quieran seguir sobre el tema fiscales y comisión de acuerdo... No, dale, tú dale, dale. Bueno, bueno, entonces el cambio de tema. ¿Cómo, en términos de trazo grueso, Matilde, cómo ve la situación particularmente de Rosario, con, bueno, las balaceras en las estaciones de servicio, los últimos episodios a los comedores, el posible vínculo, además, que existiría entre el gatillero del comedor y el establo y la relación del porcentaje que se quedarían sectores vinculados a la violencia, los espectáculos que organizan los clubes importantes de Rosario? ¿Cómo lo está viendo usted, que tiene una experiencia, además, anterior en la justicia federal, también tiene una experiencia legislativa en este sentido? ¿Cómo ve este proceso y las respuestas del Poder Ejecutivo? Bueno, sí, obviamente la situación de la inseguridad en Rosario es un tema sumamente preocupante porque pone en riesgo a toda la población. Y bueno, que se diriman negocios o intereses de esa forma, obviamente, está hablando de un poder que se maneja fuera de la ley, de negocios vinculados al crimen organizado. Así que bueno, eso creo que las instituciones tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Independientemente de algunos acuerdos puntuales que hay entre distintos partidos políticos en relación a posibles leyes de emergencia que se van a discutir mañana en la Cámara de Diputados, creo que hay que ir a fondo con el tema inseguridad y hay que discutir toda la estructura policial. Creo que la policía es parte del problema y en la legislatura hay un planteo de reforma integral de la estructura de la estructura policial y creo que esto hay que resolverlo con profundidad y con seriedad. Si no, no tenemos salida. Yo creo eso, ¿no? Que hay que retomar esas leyes y si no se está de acuerdo hay que plantear otra, pero no podemos dejar de discutir a fondo la estructura de seguridad que tenemos. No se soluciona con más móviles, redistribuyendo los móviles, por supuesto que puede haber medidas coyunturales que mejoren la situación, pero acá hay una estructura que está en crisis evidentemente y que hay que revisarla integralmente. Gracias diputada por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, gracias.